Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Bueno chicos, este es un vídeo que me han mandado por Instagram que me ha dejado completamente perpleja. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y dime qué es lo que quieres ver en los próximos episodios. Agarraros que vienen curvas, ¿eh? Sí, es Karin León. Ah, sí, amigos, sí. ¡Ay! ¿A que no se lo pueden creer? Pues así me he quedado yo. Es decir, dentro de un mismo cantante pueden haber sorpresas muy profundas que gracias a Internet salen a la luz. Karin León es un buen y muy buen cantante. Y en sus comienzos creo que estaba como una especie de coral o algo así. Ya me lo contarán ustedes si es que saben la historia. Mira qué canción cantaba con una voz operística completamente diferente. Una colocación que no tiene nada que ver con la colocación que le conocen hoy en día que se dedica al estilo musical que lleva ahora. ¡Como el pando! Esta nota que es un sí 4, él lo está haciendo con voz de cabeza y es verdad que sobre afina un poquito. Es decir, se le va un pelín por encima de la nota real, ¿no? ¿Vale? No llega exactamente a la nota real. Eso es calar la nota, ¿vale? En este caso es sobre afinar. Me causa muchísima sorpresa escucharlo hacer escalas descendentes. Una bajada muy gradual y muy, muy operística en voz de cabeza. Vamos a volverla a escuchar porque realmente esto no tiene desperdicio. Seguro hay mucha gente que está alucinando tanto como alucino yo con esto, ¿eh? ¿Escucharon eso? ¿Lo volvemos a escuchar? Espera, porque ahora empieza la coral. Pero es que todo este trozo... Yo me río de la emoción, ¿eh, chicos? A mí me da por reírme. Me pongo nerviosa y me da por reírme. Que a veces me dicen, no entiendo por qué te ríes. ¿Por qué es mi forma de ser, chico? ¿Qué le voy a hacer? Me pongo nerviosa y me entra la risa. Pero es que, es que yo, es que no doy crédito. Alucino con esto. Las bajadas son completamente graduales. Tiene una voz proyectada, tiene una voz colocada, tiene una voz impostada. ¿Qué es lo que pasa con Karim León? Como el candor de una rosa. Juega mucho con el interior de la boca para que la voz vaya resonando de maneras diferentes y se le den matices diferentes a la canción. No, 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 no. Esto no, no doy crédito a esto. Esa es como una coral. Hacen como un tempo completamente diferente de la canción y le hacen armonías. Es como un coro. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera van a padear. Chicos, por favor, si saben la historia de esto y si tienen más información, me lo hacen llegar. Probablemente si él hubiera seguido con esta temática, no lo hubiéramos conocido. Es lamentable, pero es así. Creo que es lo que ha decidido Karim León. Tomar otro camino completamente diferente, con otro tipo de voz completamente diferente. Pero todas esas voces conviven en él, ¿no? Es una barbaridad. ¡Ahí va! Y ahí quedó, y ahí quedó. ¡Ay, qué rabia, qué rabia! Vamos a volverlo a mirar, enterito. Mira. Aquí está. ¿Ves? Está sobreafinada esta nota, que es el Si 4, la cuarta octava. Alucino con esta voz. ¿Cómo puede ser? ¡Por favor! Como el candor de una rosa. En esta A se ve claramente que hay una O detrás y le va dando diferentes matices a medida que va subiendo la nota, ¿no? Es una barbaridad. ¡Ah! Alucino, chicos. Qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas. Ni siquiera para calear. Completamente alucinante este video, chicos. Malagueña, salerosa. Malagueña, salerosa. Malagueña, salerosa. Malagueña, salerosa. Malagueña, salerosa. Sus labios quisieron. Hasta ahí, hasta ahí quedó. ¡Ay, madre del amor hermoso! De verdad, de verdad, chicos. De verdad. Si yo aluciné con Tennessee Whisky, esto ya me explotó. Y hizo... Me explotó la cabeza. Karin León es una caja de sorpresas, chicos. Muchas veces nos quedamos pues con la portada y no vemos la revista por dentro. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como que hay que investigar más y más y más y siempre te vas a encontrar pues con muchísimas, muchísimas sorpresas. Lo ves un chico pues normal que está cantando con un coro y ahora de repente lo ves allí arriba, ¿no? Es impresionante cómo puede cambiar la vida de una persona, cómo puede cambiar absolutamente todo. Espero que les guste y les sorprenda el video tanto como me ha sorprendido a mí. Ya lo saben, regalarme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio. Una de las mejores versiones de la canción Aires del Mayab. Empiésale a contar. Perfecta. Perfecta. Uff. Fíjate la nota, la nota, la nota, la nota no se cae en ningún momento. El vibrato es perfecto desde que empieza hasta que finaliza. Ya pondremos el tiempo, no sé cuánto tiempo estuvo sosteniendo la nota. Fíjate que tiene una distribución del aire, perfecta chicos, no tengo nada que decir. O sea, que simplemente perfecta intérprete, perfecta cantante, perfecta técnica vocal tiene Angélica Vargas. Ella es Angélica Vargas. No, ese timbre. Ese timbre de voz chicos, fíjate la brillantez de la voz cuando va a la nota aguda que es un 2-5. ¡Gracias por ver el tiempo! Gracias por ver el video.